¿Qué es lo más valioso de la vida? Es una pregunta tan personal que puede tener un millón de respuestas. Habrá quien diga que son sus hijos, su pareja, sus pertenencias, sus vivencias o sus hobbies. En fin, la vida está llena de cosas increíbles. Por eso en J. García López creemos que lo más valioso de la vida es tener vida. Queremos que la cuides, que la disfrutes y que no permitas que ninguna causa que se pudo haber evitado la haga más corta. Tu vida es lo más valioso que tienes. Vive todo lo que tienes que vivir. Vive más.